Música Nos encontramos una vez más en el mundo del Shoa. Juntos iremos conociendo y aprendiendo de qué se trata. Vamos ahora a conectarnos y a realizar un par de asanas de ejercicios. Antes de realizar, te invito a que busques tu mat o colchoneta o tapete o algo que puedas apoyar en el piso para realizar la práctica. También es importante el lugar y el espacio que elijas para poder estar cómodo y realizar tu propia práctica. Si querés, te invito a que lo hagas ahora o que lo realices por las mañanas. Es lo ideal, ¿no? Pero si no, en cualquier momento del día donde realmente te sientas cómodo. Entonces, empezamos. Vamos a sentarnos. Vamos a juntar las plantas de los pies. Y vamos a empezar con la postura de la mariposa. Inhalo y exhalo mientras acompaño con el ejercicio y mantengo la espalda bien recta. Mantengo esa línea, la postura. Y voy aflojando y relajando las rodillas, empujándolas contra el suelo. Mientras, acompaño con la respiración. Sigo aflojando, inhalando, exhalando. Y despacito detengo el movimiento. Ahora, nos tomamos bien de los dedos del pie. Inhalamos arriba, mantengo la espalda recta. Exhalo y bajo y empujo el pecho contra el suelo. Y voy de nuevo. Inhalo, exhalo y bajo y relajo el torso. Dejo que las rodillas se relajen hacia el suelo. Y voy de nuevo. Inhalo profundo. Exhalo. Y flexiono, empujo. Y suelto. Eso. Bien. Vamos a estirar los pies al frente. Vamos con una pinza. Inhalamos profundo. Alargamos los brazos. Saco el pecho. Exhalo y me tomo hacia el alcance de los dedos del pie. O de los tobillos, si no. Y empujo el pecho contra las piernas. Luego voy de nuevo. Inhalo, busco alargar. Exhalo y empujo. Me tomo de los dedos, de los tobillos. Sigo alargando. Sigo con el movimiento. Inhalo. Esto trabaja. La espalda baja. El nervio asiático. Estira las piernas. Gana flexibilidad. Enlongación. Voy manteniendo la línea de la espalda. La autocorrección de la postura. Y aflojo. Eso es. Lento y despacito apoyamos el antebrazo. Y a lo lejos proyecto el brazo. Y lo mantengo. Inhalo profundo. Y exhalo. Dejo que se relaje la cabeza. Acompaño con la respiración. Mantengo. Bien a lo lejos. Y lo vamos alargando. Última inhalación. Exhalación. Y aflojo. Relajo. Cambio de lado. Apoyo antebrazos. Y proyecto el brazo al otro costado. Relajo la cabeza. Inhalo profundo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Y suelto lentamente. Eso es. Bien. Vamos a abrir las piernas. Todo lo que se pueda. Y aquí lo que vamos a hacer es abrazar nuestra cintura o apoyar la mano en el centro. Lo importante es sacar el hombro del lugar. Hacia afuera. Me sujeto. Y la mano se extiende. Si puedo me tomo de los dedos o de los tobillos. Y relajo la cabeza. Que salga hacia afuera. Y me quedo inhalando y exhalando. También sigo trabajando espalda baja. Ganando flexibilidad. Busco que se relaje la espalda. Siento como se va estirando la pierna. Inhalamos. Exhalamos. Y aflojo. Cambio de lado. Hacemos lo mismo al otro costado. Sujeto. Inhalo. Exhalo. Cada vez voy soltando más. relajando más. Es importante que escuches tu cuerpo, que conozcas tus límites y que día a día te vayas desafiando a ganar un poco más de centímetros. Y bajar un poco más. Ahora lentamente y despacio nos vamos a tomar de los dedos de los pies o de los tobillos. Vamos a inhalar arriba. Exhalar y bajar el torso todo lo que se pueda hacia el suelo. Luego voy de nuevo. Inhalo. Y lo último que se incorpora es la cabeza. Y exhalo. Inhalo profundo. Subo el torso. Lo último que incorporo es cabeza. Y exhalo. Sigo con ese movimiento. Inhalando. Y exhalando. Luego aflojo. Estiro los brazos adelante. Empujo los dedos contra el pecho. Si no alcanzo. Al suelo. Bajo todo lo que pueda. Lo importante es ir practicando y dejando que el cuerpo se vaya relajando. Estiro. Y lento. Me voy a incorporar. Bien. Despacito. Cerramos. Relajamos. Y vamos con una postura que ya la vimos. En el programa anterior. Que es la postura del triángulo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar las rodillas, los pies y las manos al mismo ancho de los hombros. Voy a apoyar los dedos del pie. Voy a levantar. Apoyo talones. Proyecto contra el suelo. Y empujo el pecho. Abajo. Hacia el suelo. La cabeza sigue la misma línea del resto de la columna. Entonces cerquita del pecho. Y me quedo inhalando y exhalando. Empujo las rodillas. Estiro bien. Distribuyo el peso entre las plantas de los pies y de las manos. Dejo que se relaje la cabeza, el cuerpo. Activo la circulación. Busco alinear la espalda. Sigo empujando hacia adentro. Y estiro bien, bien, bien las piernas. Inhalamos. Exhalamos. Y sigo conectando con la asana, con la postura. Inhalo profundo. Exhalo y lentamente llevo uno de los pies adelante. Y con la misma mano de la pierna que está flexionada voy a apoyar la palma de la mano. La otra gira los dedos del pie. Voy a mirar el techo, inhalar profundo, exhalar y estirar el brazo. Mantengo la línea del cuerpo. Que las rodillas no pasen los dedos del pie. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Muy despacito, estiro la pierna. Y sigo conectando con la línea del cuerpo, manteniendo la postura. Inhalando y exhalando constantemente. Y despacio, relajo. Apoyo la pierna que está atrás. Voy a inhalar y voy a exhalar. Inhalar y exhalar. Busco alargar la pierna de atrás y mantener. Y despacio, aflojo. Cambio de lado. Hacemos lo mismo con la otra pierna. Flexionamos, apoyamos la mano al costado. La otra pierna se extiende, dedos mirando hacia adelante. Voy a mantener las líneas del cuerpo, alargando. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Miro hacia arriba. Voy tomando conciencia y corrección de la postura. Que rodillas no pasen los dedos del pie. Pierna estirada. Pierna estirada. Busco conocer el cuerpo. Estiro las rodillas. No me frustro si no me sale el principio. Lo ideal es ir de a poco. Conectándonos, manteniendo, desafiándonos. Y lentamente aflojo. Apoyo la pierna de atrás. Las manos en el suelo. Y miro hacia arriba. Inhalo profundo y exhalo. Inhalo, exhalo. Y relajo suavemente. Voy a acostar. Boca baja. Apoyo las manos debajo de los hombros. Y vamos a la postura de la cobra. Juntamos los pies. Y busco empujar el piso. Que no pase esto, ¿no? De estar hundiendo los hombros. La cabeza. Empujo los hombros hacia el suelo. Y miro hacia el techo. Relajo la mandíbula. Junto los pies, manteniendo la unión. Y permito que se estire bien el abdomen. Que se relaje la espalda. Estiro, relajo. Siento y voy ganando flexibilidad. En el resto de la columna. Relajo la mandíbula. Sigo proyectando los hombros hacia el suelo. Mantengo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Y lento y despacito. Voy a sentarme encima de los talones. Pero voy a separar las rodillas para que el pecho pueda descansar en el suelo. Busco alargar. Y empujar el torso hacia adentro. Hacia el suelo. Inhalamos y exhalamos. Me siento sobre los talones. Y aquí también. Si no llego a sentarme sobre los talones. No pasa nada. De a poco. Con la práctica vamos a ir ganando esa flexibilidad. Ese estiramiento. Inhalo y exhalo. Siento como el cuerpo se relaja. Sigo estirando los brazos. Proyectando. Disfruto de cada ejercicio. De cada asana. Muy lentamente. Despacito. Voy a cerrar las rodillas. Y finalizamos la práctica. Con la postura del bebé. Apoyo la frente en el suelo. Los brazos se relajan al costado. Y suelto. Voy a seguir inhalando y exhalando. Siento mi cuerpo. Siento mi respiración. Acompaño con los pensamientos. Todo lo que estamos haciendo. Dejamos que se vaya relajando el cuerpo. Nuestro sistema nervioso. Es importante tomarnos este tiempo para conectarnos con nuestro interior. Inhalamos y exhalamos. Y muy lentamente nos incorporamos. Vértebra por vértebra. Lo último que subo siempre es la cabeza. Inhalo y exhalo. Bien. 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 Eso son algunas de las asanas de los ejercicios que realizamos en el día de hoy. Los invito a que de a poquito nos vayamos conectando con nuestro cuerpo, con nuestra respiración. Es cuestión de tiempo y práctica. Al principio podemos frustrarnos un poco, no nos puede salir, pero cuando se va practicando, el cuerpo se va relajando, se va ganando flexibilidad, conocimiento. Lo importante es buscar el momento del día, el espacio para que realmente puedas realizar esa práctica. Así que los invito a que prueben, a que juntos vayamos conociendo de qué se trata esto del yoga, de las posturas, de la respiración, de la meditación. Sat Nam. Hay que tener cuidado. Seguir el mapa de otro puede habituarte a los pensamientos rígidos, los cuales, aun cuando se refieren al espíritu, no favorecen a la libertad. Recoge enseñanzas de todas partes. Sé fiel a las que te ayuden a progresar y mantente abierto a los cambios. Un fragmento del libro de los secretos de Deepak Chopra, médico y escritor hindú. Animate a conocer y a conocerte. Namaste. Un fragmento del libro de��ty. Empezamos a un fragmento dekryp享. Tras la palabra sobre el curso extinctInterpes de participating, Un fragmento del libro de Trainerpe transcription. Y también quiero que la形a sea una cosa con menullece óboles. la habitación, que en fin de fin de fin de terertaativa deamis. Gracias por ver el video.